¿Sí? Madre mía Ok Esta es la selva que veamos la nena, a ver antes ¿Qué pasa? Desbloquearé esto Y esto ¡Oh! ¡Hala! ¡Es mía! Toma, le doy un me gusta Ah, vale, el otro día con el veneno ¡Eh! ¡Lol! Me han quitado Ah, vale, ¿no? Ya está ¡Eh, eh! ¿Por qué me van a dejar botarla? ¡Qué cabrón! Bueno Ya está Ok 1,2,3 Voy a dar A ver qué se cuenta Después de la visión nos tomamos la nena, ¿vale? ¡Fujien, net! Sujai ¿Estabas buscando algo en concreto? ¿Prosperidad para todos? No hay grano Han quemado nuestras granjas y nos han echado ¿Cómo vamos a comer? ¡Hambre para Egipto! Eso es la prosperidad griega. ¡Fayun! ¡Nuestro! Es ahora un lugar compuesto solo para griegos. Esos nequetíadet ni siquiera atienden a los egipcios. Los griegos cada vez son más gordos y ricos. Y nosotros con hambre. Los pobres pagan más que los ricos. ¿Por qué? Esta es nuestra casa. Egipto nos pertenece. Prosperidad para todos, dicen. Pues, ¿dónde está? ¿Dónde están los beneficios y la seguridad? En manos griegas. No, egipcias. Las nuevas leyes están hechas por griegos para griegos. El rastro llega hasta aquí. Prosperidad para todos, dicen. Pues, ¿dónde está? ¿Dónde están los beneficios y la seguridad? En manos griegas. No, egipcias. Las nuevas leyes están hechas por griegos para griegos. ¡Fayun! ¡Nuestro hogar! Es ahora un lugar compuesto solo para griegos. Esos neketiede ni siquiera atienden a los egipcios. Prosperidad para todos? ¡No hay grano! Han quemado nuestras granjas y nos han echado. ¿Cómo vamos a comer? ¡Hambre para Egipto! Eso es la prosperidad griega. Los griegos cada vez son más gordos y ricos. Y nosotros con hambre. Los pobres pagan más que los ricos. Voy. ¿Por qué? Voy, voy. Esta es nuestra casa. Egipto no puede tener. ¿Prosperidad para todos? ¡No hay grano! Han quemado nuestras granjas y nos han echado. ¿Cómo vamos a comer? ¡Hambre para Egipto! Eso es la prosperidad griega. Prosperidad para todos, dicen. Pues, ¿dónde está? ¿Dónde están los beneficios y la seguridad? Este muchacho impío trajo a los dioses. Su castigo servirá de ejemplo. Y será un desagravio. Sus manos por ladrón. Y su lengua por mentiroso. Estoy diciendo la verdad. Silencio, chico. No vas a hablar. Oye, ¿qué ha hecho el chico para merecer esto? Eso a ti no te incumbe. Retrocede. El muchacho recibirá lo que se merece. Sirvo a Sobeck. Solo a Sobeck. Soy su siervo. Chico, ¿de qué te acusan? Me encargaron transportar dos Sobecks de oro a Crocodilopolis. Nada más tarpar, mi nave se hundió junto al faro. Casi me ahogo. Las estatuas se perdieron. Yo no las robé. Silencio. Y tú, atrás, Segeti. Eh, no me amenaces, Nep. Soy un medjay. Si el muchacho dice la verdad, encontraré tus Sobecks de oro. Si miente, lo dejaré en tus manos. Echaré un vistazo al gran octorrende. Robar a un dios es la más grave de las blasfemias. Mejor no llamar la atención por aquí. Si, pues vaya. Ahí está. Muere. Yo iba con mi barco tal cual, cabrones. ¡Ale, ale, ale! ¡Que me quemo! ¡Cabrones! ¡Vamos, sigue! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Pero hasta aquí! ¡Ah, vale! Un naufragio reciente. Podría ser este. Dinero. Me lo saqué solo. Una estatuilla dorada de Sobek. Bellamente labrada. Tal y como dijo el muchacho. Este sitio está muy vigilado. La última inmersión fue fructífera. El Sobek de oro vale una fortuna. Puede que le... ¿El Sobek de oro vale una fortuna? ¡Ah, vale! ¡Que es aquí! Pero había robado esto. ¡Fijaos! ¡Vale! No sé si se muere nada. ¡No me da tiempo, no me da tiempo! ¡Yeah! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Me he cargado de tres en la cabeza. ¡Lo mataré! ¡No me he hecho fallar! ¡Ahí te quedas! ¡Te vas a quemar a pringar! ¡Es que no es en la boca, eh! ¡Ahí está! ¡Ahí el corazón! ¡En la boca! ¡No me he hecho fallar! ¡Ahí el corazón! ¿Qué no se ha dado vuelta al otro? Cuando venga a saltar, ¿eh? Y le hago un ataque ¡Vente! ¡Ahí, ahí! Ya verás ¡Ah, mierda! ¡Ahí, ahí! ¿Has visto? ¡Locura, eh! ¡Dios, me encanta! ¡Hasta la garganta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí, un capitán! Una estatuilla dorada de Sobek Es preciosa El muchacho dice la verdad Devolveré estos sobex de oro a ese sacerdote horrible ¡Vamos! ¡Vamos! Para lenta ¡Más acción! ¡Ahí! ¡Escaparás de mí! ¡No se enferma! ¡No se enferma! ¡No se enferma! ¡No se enferma! ¡Escaparás de riqueza! ¡Vamos! ¡Gracias! Ah, pues sí. Aquí está el capitán, pues el tercero estará. ¿Se puede subir? ¡Sí! ¡Vale! ¡Es el de Black Flag! ¡Oh, yeah! ¡Oh, sí! ¡Pero lo cagó! ¡Sí, sí, sí, sí! Ya lo han hecho muy bien, lo han hecho muy bien. A ver si puedo saltar ahí. A ver, vale. ¡Uff! Grande. Vamos a ver, vamos a ver... ¿Te he matado o no? ¡No! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Yo te maté, tío! ¡Mucha! A este sí. ¡Joder, qué puta! Como que no me ven. ¡Toma! Este está bien. ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué peligro! ¡Ja! ¡Eh! ¡Oh, quiero subir! ¡Los fr Видos! ¡Pas parza! ¡Ah! ¡No 13 misconception ni se ve a la calle, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que se ve! ¡Ah! ¡Qué! ¡Trabajamos las profundidades! ¿Entregamos la misión y nos vamos a la arena? No, encima tengo un foto aquí. No habrán podido dejarme, hijo. Así de grado te lo digo, ¿eh? ¡Increíble, increíble! ¡Increíble todo esto! ¡Increíble! ¡My brother! ¡My brother, my brother! ¡Este joven despreciable es un ejemplo! ¡Eh! ¡Un viso para todo aquel problema! ¡Sacerdote! Toma tus sobex de oro. El novicio no mentía. Este muchacho inútil solo da problemas. Sus descuidos le acarrearán más castigos. ¡Tu sacerdocio enmascara a tu cobardía! Y odio las máscaras. ¡Esto no te incumbe, Segeti! ¡Regresa a tu madriguera en el desierto! ¡Vamos! ¡Soy un medjay, perro innoble! ¡La autoridad aquí es mía, medjay! ¡Guerdias! ¡Que lo quería matar! ¡No me jodas! O sea, ¿lo ha tapado? ¡El otro! ¡No quería matar al pavo, eh! ¡No me jodas! ¡No me jodas! No, no te queda nada. ¡Despertad! ¡Al arma! ¡A la fe, tenemos... No tienes ninguna posibilidad, tenías que haber huido mientras podías. ¡Lul! ¡No me hace ni nada! ¡A la fe! ¡Cuidado! ¡Me da el niño! Mira, arraja el otro Y le lleva las palas Toma Oye, ¿Quién eres? Oh, monstruo ¿A ver? ¿Y ahora qué hago? ¿El templo no me va a aceptar? Sobek dejó el destino de este oro en tus manos Puedes volver al templo O con tu familia Es tu decisión Que Sobek te acompañe Hagas lo que hagas Hazlo con honor Egipto necesita sacerdotes sin máscaras ¡Vamos! 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 ¡No me arroguen, niño! ¡No, niña! Vale, voy a bloquear esto ¡A la arena! 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 ¡Joder! 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 Ah, joder. El sitio es para... No lo que lees. Pero es que averiguando no está el sitio. Y ahí como... ¡Ah! ¡Ah, la hase! ¡Ah, la hase! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ok! ¡Pues estamos aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a meditar para que se haga de día! ¡Y vamos a esperar y a probar una! ¡Namasté! ¡No lo he desplomado! ¡Oh, no lo he desplomado! ¡Oh, no lo dé Scoop! ¡Por qué se descubra que algo es sólo ahora, por esta manera, un visto por la izquierda! ¡Tresexto por aquí! ¡¿Qué está pasando?! ¡No es así, vamos a verlo¡ ¡Y nos ha tementre debido a mi hijo! ¡venz компанию indip��� provisions de Nú дней! ¡Vamos para 3, 10 veces! ¡ udah nooo! ¿A qué estás jugando? ¿Este? ¿De qué? Tú sí que no sabes, no sabes nada, no. Me voy a equipar. Vale señores. Ah no claro si no puedo jugar. No puedo jugar. Lo voy a equipar. Vale señores. Ah no claro si no puedo jugar. Y no puedo jugar. Tengo que ir con lo general. Bueno por si acaso no era todo así que puedo. Primero voy a pillar. Esto. No, no, no. Voy a pillar. Esto. Buah. ¿Qué pesa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estás demasiado perdido. Prendí desténete. Vamos a llevar este. Buah sin más caras de mi madre. ¿Morrias para que haz matatuta anestino? Oja, pues este es el Estino. Qué francos es muy bueno ojo. Lo estamos viendo. Vamos a ver. Estábamos así. Pero todo tan, tan... ¡Ahhh! ¡Qué loco! ¡Ya! ¡Ya no puedo! ¡Ya no puedo! ¡Ya no puedo! ¡Ya no puedo! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Ahhh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Ah, Dios! ¡No! ¡Voy con ustedes! ¿Un gacha? ¿Completito este mapa? ¡Flecha! La arena reclama otra vez ¡Más huesos para los animales! ¡Vaya chame! ¡Dios! 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 ¿Ahora cómo? ¡Más guerreros con sed de sangre! ¡A este! ¡Este! ¡Bien! ¡Si señor! ¡Si señor! ¡Un nuevo campeón en nuestros corazones! ¡Uh! ¡Me lo voy a ver! ¡Si! ¡Mmm! 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 Campeón en nuestros corazones No oh ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡No pasa, no pasa! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Que yo me achanto Que yo me achanto ¡Uh! El simuano lucha por algo más Que por sobrevivir ¡Uff! Pues madre mía, loco Me ha gustado ¡Victoria para el simuano! ¡Vivente el coche! ¡Pum! ¡Viva! 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 ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Yam! ¡Yam! ¡Si reversos fuéres, conemotró aliky! ¡Yam! ¡Ah! ¡No hay un gladiador más! ¡Ferstin para sobre! ¡Gracias! ¡Gracias! El ciguano lucha por algo más que por sobrevivir. ¡La lucha no ha terminado! ¡Aún hay más! ¡La arena reclama otra vida! ¡Más huesos para los animales! ¡No, no, no! ¿Qué ha pasado? ¡Dios! ¡Madre mía! ¿La vista cómo va a ser? ¡No, no, no, no! ¡Y mi ave! ¡Y mi manera! ¡Dale un gladiador más! ¡Festín para sobre! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 La arena reclama otra vida. Más huesos para los animales. Joder, joder. Cae un gladiador más, First Team Parasovic. La lucha no ha terminado, aún hay más. El ciguano lucha por algo más que por sobrevivir. ¡Más guerreros con sed de sangre! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Otro sacrificio en el mayor espectáculo de Egipto! ¡Los dioses sonríen! No! Ahora, sin... T martes... Sermat! No. No hay un navegador. Fuerstín para sobre. Dios. No sé, me voy a la última. ¡TENEMOS VENCEDOR! ¡TENEMOS VENCEDOR! ¡TENEMOS! ¡TENEMOS VENCEDOR! ¡Es tu fin! ¡Dios! ¡Metrocoites! ¡Girame! ¡Buen golpe! ¡Más agresa! ¡Girame! ¡El Mejai hace sangre! ¡Te acordarán de mí, Mejai! ¡No, no, no, no! ¡Girame! ¡Metrocoites! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡METROFOITES! ¿Alegaron postefamilio al cima? A ver si se carga esto. ¡Guau! ¡Metrofoites! ¡Uf! ¡Metrofoites! ¡Mírame! ¡No, no, 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 no! ¡Alega! ¡Otra vez! ¡No! ¿Qué hace un gladiador corriendo en círculos? Es la técnica, tío, de Aquiles. ¡Más comerán los dioses! ¡Aquí mueven todos! ¡Ja, ja! ¡Ahora me toca a mí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Buah! ¡Venga, que te quedan unos! ¡Ahí te quedan unos! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡De miedo! ¡No! ¡Qué toquecito le ha dado! No hay gloria, ¡gí a la madanza! ¡El cigüano golpea! ¡Voy a ir fijando la pido, no le vea! ¡Voy a ir fijando la pido, no le vea! ¡Voy a ir! 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 ¡Ya! ¡Se han cargando los prisioneros! ¡Ya la verdad! ¡Se ve bueno así! ¡Se ve loco! ¡Ah! ¡Esta gente ha pagado mucho por ver como mueres! ¡Más interesante al menos! ¡Soy más fuerte que un dios! ¡Luay, papá! ¡Soy más fuerte que pasara rápido! ¡A me sigue! ¡Para usted, me juro más fuerte que va a ser! ¡Cárese. Vamos, a la primera Ya ves No, sin piedad 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 No, sin piedad